El segundo, el lunes de la semana pasada enviamos más o menos media tonelada a San Rafael Veracruz por el primer encargo ya. Cumplemos con ese compromiso y ahorita en unos 15-20 minutos viene Caritas para llevarse más o menos 5 toneladas para la Sierra Norte. ¿A qué municipios designaron ustedes o cómo lo designan? Bueno, primero que nada lo que buscamos es que fueran zonas donde pudiéramos entrar ya. Por eso a partir del día de hoy todo lo que entra, que no es esto, es algo que estamos recibiendo aparte, se va para Guerrero. Ahorita ya están un poco mejor las condiciones para llegar hasta allá y la idea es que todo lo que podamos recolectar esta semana se va para Guerrero. ¿La tercera entrega sería para Guerrero? La tercera entrega sería para Guerrero. Ahorita estamos con la Sierra Norte, más o menos 5 toneladas. Lo que esperamos es por lo menos una 5-5 igual para Guerrero. ¿Más o menos qué municipios de la Sierra Norte? Mira, en cuanto a lo de la Sierra Norte lo que esperamos es que vía Caritas se llegue por lo menos a las arquidiócesis y de ahí empezar a repartir. Sabemos que hay municipios donde hubo desafortunadamente deslaves, donde todavía la comunidad está un poco aislada y la idea es que puedan ir lo más que se pueda hacia el fondo de la sierra. ¿Gente de la UPAI va acompañando a Caritas para confirmar pues que esta ayuda se les ha dado? Bueno, no, en el caso de, no lo hemos previsto, pero con Caritas yo ya hace un año trabajando, entonces obviamente tenemos toda la confianza en ellos, ellos nos depositan también su confianza ayudándonos con todo este proceso. ¿Esta ayuda fue también que de chavos del PAE o así? No, 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 la verdad es que mira, ha venido muchísima gente de fuera, ha venido colegios, instituciones, no voy a decir, no, se me va a olvidar uno seguramente, entonces, pero la verdad es que ha venido muchísima gente, ha venido también colegios, algunas empresas, ha venido por ejemplo de Tianguis, de los Lavaderos, nos dejaron casi una tonelada completa ante ellos, nada más. ¿Hasta cuándo va a estar el centro de acopio? Primero ya hasta el día viernes, si es necesario el lunes, adelante, hay mucha gente que está viniendo los fines de semana, como hoy que llegamos y afortunadamente hay una tonelada, tonelada y media ya esperándonos para que empezáramos a hacer todo el proceso de embalaje y todo eso.